Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Hola, bienvenido, la sartén por el mango es esta cita que compartimos cada tarde Para aprender preparaciones nuevas, para conocer ingredientes Para inspirarnos también, pero por supuesto para aprender las técnicas que utilizan los profesionales Y después poderlas aplicar en cada una de nuestras preparaciones Hoy tenemos a Santiago Bustamante con nosotros en el programa Y nos va a enseñar una receta muy muy rica que está llena de varias etapas En realidad hay algo para compartir muy rico Y mucho color rojo Exacto, el Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Luce bien o no? Muy bien Feliz de estar acá, de siempre compartir todo el conocimiento y las ganas de cocina Bueno, y la cocina que es lo más rico Así es, y nos une, que es lo más importante Esto es uno de los ingredientes buenos que tiene la cocina La integración, la unión que se da Así es Santi, tú eres una persona supremamente creativa a la hora de cocinar Digamos que ves un ingrediente y con ese ingrediente le puedes dar 20 vueltas Digamos que siempre estás como retando el ingrediente Así es, pues la idea siempre es, pues aparte de tener el ingrediente como tal Es conocerlo, es entenderlo, es saber qué es, de dónde proviene Y con base en eso, por más sencillo que sea, siempre a todos los ingredientes hay que darles un valor gastronómico Independiente de su valor económico Entonces acá tenemos muchos de los cuales no son los más costosos Pero que sabemos que podemos tener un resultado muy importante, muy bueno Como al tomate de aliño o al tomate de chonto, nosotros le podemos dar, digamos, otro aire completamente distinto Sí, exacto, pues desde la textura, desde el color, desde el montaje Siempre hay que tener como varios métodos de inspiración para poder, digamos, llegar a un resultado muy interesante En este caso hoy el rojo nos predomina Vamos a hacer una pomodoro, una salsa que es muy, digamos, conocida por todos Pero vamos a tener un pre Sí, un pre porque vamos a pelarlo, les voy a mostrar una manera de cómo hacerlo sin que se pierda tanta carnosidad Aprovechar todo su jugo, las semillas y demás Muy bien, entonces ya están todos conectados Hoy tenemos cocina para compartir en el programa en compañía del Santi, o Santiago Gustamante Y esta es la propuesta que nos tiene para hoy Hoy entonces aprenderemos cómo hacer una brusqueta de mozzarella Sí, hoy estamos muy italianos, diría yo Italiano, presto Un presto, sí, de albahaca y una salsa pomodoro La idea es hacerlos todos por separado y después hacer el montaje de toda la brusqueta Muy bien, vas a empezar con la salsa pomodoro Exacto, que es la que nos va a tomar más tiempo en este caso Como siempre en cocina nos vamos planeando, el tiempo es un factor importante Entonces como esta demora más, la hacemos de primerita y necesitamos Para la salsa pomodoro vamos a necesitar aproximadamente una libra de tomates o 500 gramos Confitados o crudos pueden ser, igual los vamos a llevar a una buena cocción Azúcar para bajar el nivel de acidez del tomate Laurel, orégano para darle aroma y un muy buen sabor Mantequilla, tomillo, sal, pimienta, aceite de oliva y vino blanco Muy bien, riquísimo suena todo eso Sí, básica Y esta salsa que es la pomodoro básica puede darle muchos usos Sí, claro, no solamente pues digamos para untar a un pan o para llevarlo Porque dependiendo de cómo la lleguemos a utilizar está el nivel de densidad Puede ser la base para una sopa de tomate, puede llegar a ser para un dip O puede llegar a ser para, no sé, para agregarle incluso a un pan, para agregarle a una torta A una pizza, a una pita Pues digamos que ahí hay mucha versatilidad en cuanto al tomate Importante, vamos a tener tomates chontos o tomate de aliño que esté maduro pero firme ¿Ok? Porque muchos son melcochuditos Si ya está melcochudito lo vamos a utilizar, no hay problema Pero que estén bien rojitos y que estén aún firmes Eso nos va a ayudar a que haya que agregarle menos cantidad de azúcar a la hora de toda la preparación ¿Ah sí? Mientras más se maduran, más así no se ponen o qué No, o sea, entre más melcochuditos, ya es como muy blanditos, ya se ponen más dulcecitos Exacto, entonces si lo llevamos muy allá, digamos que a veces nos vamos a encontrar la sorpresita Porque visualmente no se ve y cuando lo abrimos está el tomatico no bueno Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a quitearle el pedúnculo o el ombligo, aquí un poquitico Y lo que hacemos, después de que tenemos esto, hacemos una X, no muy profunda, en el tomate Cuando tengamos esta X, lo que vamos a hacer, mira que el cuchillo ni siquiera entra mucho Apenas llega hasta acá y lo vamos a poner en agua hirviendo Que este, digamos esta técnica en cocina profesional se llama escaldar Vamos a pasar un alimento por agua a temperatura ya digamos de ebullición Poco tiempo y vamos a hacer un choque térmico ¿Para qué? Para que la piel que tiene el tomate se empiece a separar A desprender Exacto ¿Y qué diferencia hay entre escaldar y blanquear? Porque para blanquear yo también tendría que tener el agua hirviendo y sumergir Sí, digamos que dependiendo también en cuanto a qué Uno, a qué vamos a utilizarlo Ahí digamos una diferencia en lo siguiente Esta agua a punto de ebullición y esta agua en ebullición Eso hay diferencia entre uno y el otro Dos, acá el tiempo no se va a cocinar Simplemente que se va a pasar y más no va a haber una cocción Listo, porque si lo dejamos cocinar se va a empezar a desprender todo por el pedúnculo Acá también y se va a poner harinoso maluco y eso es lo que no queremos Sí, no queremos un tomate así Entonces quitamos el pedúnculo Hacemos la rajadita que estamos acá buscando Si quieres yo voy quitando el pedúnculo y tú haces la La X Sí Listo Trabajo en equipo Sí, por favor Pero puedo hacer primero la X y luego el pedúnculo Sí, o yo hago el pedúnculo y tú haces la X Listo No quieras Funciona Funciona, pero es mejor un cuchillo pequeño, ¿cierto? Sí, digamos que ahí vamos a evitar uno porque ya está acostumbrado pues a maniobrarlos Pero siempre es mejor tener seguridad en cuanto a la preparación que vayamos a hacer No es que nos vamos a enloquecer y con un cuchillo Sí Hacer de todo porque a veces sí Eso nos da más facilidad, digamos de maniobra Exacto Yo creo que con esa cantidad estamos perfectos ¿Qué acostumbro yo al agua? Cuando voy a escaldar o voy a blanquear Agrego un poquito de sal y azúcar ¿Sal y azúcar? Sí Él nos va a ayudar un poquito a reavivar como el color Hay personas que le agregan un poquito de bicarbonato Eso más que todo para lo que es verde Sí funciona, pero hay que tener cuidado Es de consumo inmediato porque el bicarbonato empieza a oxidar rápidamente Y se pone un poco más ácido, ¿no? Entonces digamos que la cantidad va a ser poquito Pero por si lo llegan a ver, no se vayan de pronto a asustar Listo Entonces tenemos agua en ebullición Vamos a empezar a agregar todos nuestros tomates Exacto Listo Y los vamos a dejar De ahí el agua, ¿ves? Ya deja de ebullir ¿Cierto? De hervir, pero ya sabemos que está en una buena temperatura Y cuando ya se empiece a mostrar Voy a ver por acá No necesito revolverlos Desde que esté profundo en el agua no hay problema Entonces acá ahorita va a empezar a recoger Toda la cascarita Y cuando ya veamos ese momento Es cuando vamos a sacarlo Y vas a hacer entonces choque térmico O sea que vamos preparando agua Exacto Agua Listo Recuerden que el choque térmico o baño maría invertido ¿Cierto? Son dos maneras de cómo se pueden llamar Es agua, hielo y listo ¿Qué hacemos? Cortar cocción En este caso que es lo que necesitamos Y listo Para que los demás nos vayan a pasar nuestros ingredientes A ver yo veo Ah, qué bien Es que mira, empieza como a recogerse Y acá a rajarse También, mira Entonces ya está Lo que vamos a hacer es que Préstame un momentico la ollita Que yo creo que yo Ah, no Sí aguanto ¿Sí aguantas? Sí aguanto ¿Apago esta olla? Por favor Lo vas a tener aquí un momentico Por favor Claro Y colamos Y colamos Listo Cuidado ahí a la hora de hacer esta maniobra Porque esa agua caliente Quema Dejémoslo hasta ahí Y vamos a empezar a sacar Los tomates Ah, muy bien Los agregamos acá Los pasamos acá Un segundito No déjenme ni siquiera que se cocine Sí, es más Voy a empezar a mostrar Mira Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sale automáticamente Nuestra cáscara Perdón, nuestra piel Y listo Y esto porque Pues el agua con la que riegan los tomates A veces es un agua que viene contaminada Entonces, por eso es que La piel del tomate En muchas ocasiones Le cae pesada a la gente La del pimentón Resulta difícil de digerir Exacto La del pimentón también es una de esas Que digamos En el pimentón Por lo general Uno no lo escalda Uno lo escaliba O lo quema ¿Cierto? Para quitarle toda esa piel Gracias Lucia Caliente Qué calor ¿Cierto? Entonces acá Vamos a empezar Y mira lo que tenemos Vamos a aprovechar al máximo Todos los tomates De esta manera Es fantástico Y toman inmediatamente el color El rojo bien vivo Por el agua fría Es impresionante Entonces acá Ya saben Poco tiempo Para que no se nos vayan A pasar de cocción No queremos cocción Queremos solamente Quitar la casca Estamos aprendiendo A hacer salsa pomodoro Una salsa que va a resultar Muy útil A la hora de hacer Una salsa No sé Boloñesa Una sopa de tomate La base de la salsa Para la pizza Por ejemplo Así es Incluso Pues es una de las Sabemos que el tomate Es digamos De los alimentos Más perecederos Pero después de que Lo llevamos a una buena cocción Lo podemos incluso Porcionar Y mantener congelado Así Para que Mantengamos en la casa Cosa que Saco salsa Tengo la carnita El pollo Lo que quiera Sartén Aceite de oliva Pongo el pollo Y al final Un poco de pomodoro Y listo Para el estofadito Como es de rico El estofado así A mi me encanta A mi me encanta Y me encanta el cerdo Para hacer estofados No te imaginabas El oso buco El cerdo Me parece algo fantástico Palabras mayores A mi el oso buco Me puede fascinar Tengo además Como Es una de esas preparaciones Que desde niña están Papá comía mucho Oso buco con risotto Si Ay que buena combinación Si Entonces era Ya me quedo como registrada Esa Sabes que habla Aquí cambiando de tema Un poquito Me escribieron Y me dijeron Que quieren hacer solteritas Y una vez habíamos hablado De las solteritas Y tenemos que hacer De las solteritas A como de lugar Pero vos y las solteritas Que Las solteritas Vamos a poner robo Pero si en serio Me escribieron Y me han dicho Que cuando vamos a hacer Esa receta Porque pues Lo hablamos una vez Y quedaron Encantados Y entonces ¿Qué le contestamos A los que nos están preguntando Por las solteritas De Santi? Yo digo Que si están todos de acuerdo Que escriban Y de una Vamos a hacer Listo Pongan pues Sí, si quiero aprender A ser solteritas Y que Santi nos la enseñe Listo Yo le voy a echar Un poquito de aire En la pausa Para que Santiago Se le baje el rojito Ese es el reflejo Del rojo del tomate Ya volvemos La sartén por el mango Ahí están esos tomates Listo Y acá Aceite, mantequilla Vamos a mover un poco Apenas se nos empiece A disolver Acá Voy a empezar A agregar Unos ajitos Solamente machacados Enteros Porque igual después Ya se va a procesar Para que ahorita Los retires Exacto Vamos a agregarlos Para que empiece A darle sabor A esa mantequilla Por acá tengo Laurel Y tengo Orégano fresco Que es este de acá Y empieza a ver olor Listo Yo quisiera mostrar A la cámara Para que nuestros televidentes Puedan ver un poco Ojo, cuidado Un poco mejor Aquí con cuidado Porque eso está caliente Está chispoteando Y está chispoteando Chispo, chispo Qué rico que pudieran sentir El olor también Les digo Aceite, mantequilla Miren como la mantequilla Empieza a espumarse inmediatamente No está bien complicado A tomar un color avellana Y ahí en ese momento Es cuando empezamos a agregar Todos nuestros tomates Partidos de mitad Sí Puede ser Pues en un corte grosero No hay problema Mira que está Súper firme Se ve todo lo que son Las semillas y demás Entonces Él va a soltar Todo ese juguito Uf Ah, si veo por qué Me gusta la mantequilla No, no Me encanta El olor es para morirse Bueno, entonces Regálame por favor Un poquito Eso Y acá Vamos a mezclar Y ya con esta buena Temperatura que tenemos Vamos a agregar Un poco de sal Luego rectificamos Al final Azúcar Una cantidad Considerable Más o menos Una cucharada Una cucharada Está bien Y en este momento Vamos a agregar Vino blanco Sal Azúcar Vino blanco Escuchan Sinfonía Eso sí Eso es una cosa Y acá vamos a En este momento Vamos a bajar el fuego Y lo vamos a dejar En un fuego Aproximadamente Medio El tomate Va a empezar a salir Todo su jugo Va a empezar a ver Más líquido Y lo vamos a dejar ahí Clave para una buena Pomodoro Es la paciencia También, ¿cierto? Es una de las salsas Reducción así Exacto Que tengan Pues mucha paciencia Porque es de las salsas Que necesita Digamos El espacio El tiempo Y el calor adecuado Para que sea suave Sutil Y no pesada Porque Eso suele suceder Con el tomate Es una Pues es muy rico Muy común Pero hay veces Queda pesado Entonces hay que tener en cuenta Que hay que dejarlo suavecito Ahí la vamos a dejar Y vas a continuar entonces con Vamos a hacer el pesto Pesto Esta también es otra de esas clásicas Que puede tener varias versiones Hoy Santi nos va a hablar de esto justamente Pero llevamos los ingredientes Y ya vemos entonces Cuál es la técnica Y la mejor manera de preparar Una salsa pesto Para un pesto de albahaca Entonces vamos a necesitar Dos tazas de albahaca Sí Necesitamos dientes de ajo Pueden ser confitados Hechos puré O ya Santi nos enseña la técnica Ajá Frutos secos Que originalmente son los piñones Sí Pero necesitaríamos ganarnos Un par de loterías Para poder comprarlos Y usarlos con frecuencia Sí, es uno de los productos Exacto Más costosos que existen Sí Tenemos parmesano Lo podemos conseguir en cuña Que es el grande Y rallarlo al momento O ya ralladito Sal, pimienta, aceite de oliva Y estamos Ok Listo Bueno El pesto El pesto realmente Es una salsa Es italiana Origen italiano Y una de las Digamos Hay dos tipos de versiones Está el verde Que sería este El genovés Cierto Hablando de los frutos secos Podemos utilizar Desde maní Desde almendras Cualquiera que tengamos Incluso el marañón Le queda muy rico El original es piñones Es un poquito más costoso Y de contenido graso Un poco más alto Más alto Listo En este caso vamos a utilizar Ya maní Que lo tenemos triturado Salado Le aporta muy buen sabor Tenemos aquí Hay otro salado Que es el parmesano Y la base Si o si va a ser albaca En el rojo Que sería otro tipo de pesto Pesto en italiano Significa majar Que realmente se puede hacer De varias maneras Procesado O majado En un mortero Sería base El rojo Sería base De tomates secos Y queda Unas pastas Impresionante Y los tomates secos Pues los puedo hacer Con mucha paciencia Pero puedo hacerlos Digamos que ¿Por qué son costosos? Son costosos Porque es de los productos Que pierde demasiado Digamos volumen Y gramaje A la hora de la deshidratada ¿Cierto? Porque es prácticamente agua Entonces por eso Es el costo Pero no los puedo hacer Los puede mantener Una parte cálida de la casa O irlo sacando cada día Los puedes cubrir O los puedes poner Sobre un papel aluminio Para que a la hora Que tengamos el sol Ayude a calentar un poco más Y le irradie Ese calor del sol En las terrazas En los solares Se pone sobre las placas Así De horno Que se vayan deshidratando En un horno Se puede hacer Pero la idea Es que sea muy controlado Se demora un poco más No se demora Se demora menos realmente Pero si es de controlar La temperatura Pues entre 60, 70 Máximo 80 grados Y que no se vayan a quemar La puerta entreabierta Al mínimo Y empieza a sudar mucho A botar toda su agua Listo Entonces tenemos Albacca Como la vamos a procesar No hay necesidad de picarla ¿Cierto? Solamente le hago Pues como con la mano Bocaditos Los tallos pueden entrar acá Tranquilos No los vayan a botar En las hojitas frescas Los tallos tienen Mucho aporte aromático Como en el cilantro Que es que el tallo Aromatiza más que la hoja Así es Tenemos acá Nuestro fruto seco En este caso maní Vamos a agregarlo Y acá El ajito Tenemos el ajo Lo vamos a procesar Pero les voy a mostrar algo Hacerlo puré también Se puede con el cuchillo Entonces lo que vamos a hacer es Se corta muy fino Cada quien lo va cortando A su ritmo Obviamente Uno va cogiendo Entonces empezamos a repicar Y para hacerlo pasta Empezamos a Pasar la lámina Sobre el Yo no acostumbro A quitarle el corazón Muchas personas Si le quitan Como para bajarle la intensidad A mi me gusta Si Y si el ajito Está pues fresquito Que no está pues ya muy viejito Es mejor Si ya está muy pasadito de días Es mejor que le quiten Y la sal Vamos a agregar un poco Y después agregarle el aceite Los aromáticos Puede ser un laurel Puede ser un tomillo Lo que ustedes quieran En cuanto a aromáticos Y los pueden mantener conserva Los mantienen en la casa En el refrigerador En un frasquito Ojalá de vidrio O plástico No metálico Y los van sacando Y van utilizando Para el arroz Para la carne Para todo Para todo Entonces vimos la manera De cómo podemos hacer esa pastica Vamos a agregarle los ajos Unos dos dientecitos de ajo Para que esté fácil Acá también Si lo vas a procesar Entonces no hace falta No hay necesidad de llevar De hacerlo Pues si fuera en el mortero Si fuera en el mortero Si sería importante hacerlo Vamos a limpiar Recuerden que el aseo Importantísimo A la hora de cocinar Ay sí Que a veces uno ve Las cocinas Y es tan fácil Es que las mamás Tenemos razón La cocina es muy desagradecida Entonces uno empieza a cocinar Y de pronto En el momento menos pensado Todo está sucio Yo sí por ejemplo Ese tipo de cocineros Yo creo que De gran mayoría Que les encanta cocinar Pero a la hora de lavar Las ollas y demás No, prefiero hacer Otras cosas de la casa Listo Entonces tenemos el ajo La albahaca Los frutos secos Vamos a agregarle Solo una parte Ahoritica le agrego la otra Para que se note un poquito más Del queso parmesano Y nos vamos con Aceite de oliva Aceite de oliva Un poquito de sal Un poquito Porque tenemos ya Salados dos Que es el maní Y el parmesano Exacto Si no tienen Este procesador Lo pueden hacer En la licuadora En la casa Ok Entonces agregamos Una parte del aceite O en el morterito También como nos decía Santi Es otra de esas formas Lindas de hacer El pesto Exacto Si el aceite de oliva No les gusta mucho Por el sabor intenso Lo pueden mezclar Con un poquito de girasol Y oliva Para que les baje la intensidad Y vamos a empezar A procesar A procesar Si lo hago en la licuadora Lo hago pues La enciendo y ya O es por golpes Prende apaga Prende apaga Que buena pregunta La idea No si seguro Es una muy buena pregunta Porque uno está acostumbrado Siempre a La licuadora Bum Ponerlo todo y listo Y uno es como Pero esto no da Esto no da Siempre golpes Igual acá también Lo estoy haciendo ¿Por qué? Porque se van a empezar A integrar todos los ingredientes Y ya cuando está Ya si le doy más tiempo La idea es no licuarlo demasiado ¿Por qué? Porque se nos empieza a oxidar La hoja verde de la albahaca Que es la que nos está dando Ese color bonito Esta es una de las salsas Para mí favoritas Porque uno la puede tener Lista con tiempo Sí Y se la puede comer fría Caliente Entonces sobre una Una pechuga de pollo Que es riquísimo Entonces tiene un filete De pollo al pesto Para una ensalada Aderezar una ensalada Digamos vinagreta Pesto Pasta apene Pesto Pasta fettuccine Espagueti Lo que quieran Pesto Todo Milanesa Con algo de topate encima Y pesto Y ya Vamos a probar aquí un poco Miren la textura Que necesitamos encontrar Muestrala ya Por acá Que se note Que se vea todo Que sea pastosa ¿Ok? Eso es lo que necesitamos Vamos a probar Le falta Un poquito de parmesano Acá ya no lo vamos a procesar Sí Otro poco más de aceite de oliva Y a mezclar Y mezclamos Le voy a poner un tris de azúcar Yo siempre les he dicho Yo siempre acostumbro A sal, azúcar y pimienta Así balanceamos sabores Lo que es salado Es salado Lo que es dulce Es dulce Para que no se les olvide Así le agreguen la pizquita Y bueno Y el tomate Ni lo movemos siquiera Sí O si le doy una movidita Le vamos a dar una movidita Ya como vemos Ay que rico Miren, miren, miren Ya la agüita está más rojita La agüita está más roja Los tomates ya van cocinando Muy, muy rico Miren todo el líquido Que ellos sueltan Entonces esta salsa No requiere Además del vino Que ya le evaporó el alcohol Sí No necesita más contenido de líquido Porque el tomate ya en sí Tiene mucha humedad Listo Entonces tenemos nuestro pesto ¿Cómo lo conservamos? Como dije ahorita Con los ajos Vamos a depositarlo en un recipiente Que sea plástico O que sea de vidrio Muy limpio Que cada vez que vayan a sacar La cuchara esté seca Esté limpia Para que no se vaya a dañar muy rápido ¿Cuál es el medio conservante de él? El aceite Entonces sabemos que nos va a durar Buen tiempo en la nevera Con esas buenas condiciones Un mesecito está genial Listo ¿Le queremos dar toque dulce? Se puede ¿Cómo? Con un aguapasa Con un cranberry De esos arándanos Frutas deshidratadas Que ya venden Le podemos agregar Y queda Pues a mí me gusta mucho Ese dulcecito en la comida salada No sé Y es muy rico Santi Hacemos pausa Y al regreso Nos preparamos para Vamos a ya procesar Todo lo que es la pomodoro Vamos a grillar Unos vegetales muy ricos Para empezar a armar Nuestras brusquetas A grillar A grillar Vamos a saber Grillamos Entonces Al volver Dice CD Ya volvemos La sartén por el mambo Listo el pesto La pomodoro va en proceso Ese cocinero está más feliz Hoy cocinando Ay sí Pero y estamos felices Aprendiendo Porque estas salsas Son muy ricas Bueno En este momento Es en el que Si desean Le sacan el ajo Si no se lo dejamos ¿Cierto? Porque vamos a empezar A procesar ya todo Lo que es Digamos la salsa ¿Qué hacemos? ¿Se lo dejamos? Vamos a dejárselo Sí Entonces Vamos a procesar Esta es la ventaja Digamos De este utensilio Intensilio Wow De a pocos Suave Recuerden que si lo vamos a hacer En una licuadora Vamos a tener en cuenta Que es un líquido caliente Y todo líquido caliente Que vaya en una licuadora Se va a llenar máximo Hasta la mitad del vaso Y a la tapa Le vamos a quitar El interior Eso El redondito Para que salga todo ese vapor Y lo vamos a cubrir Con un Con un trapito Algún paño Para que no les vaya A hacer un accidente Mi esposo me goza Pero es en serio En estos días Me presentaron una licuadora Sí Yo la tengo que traer aquí al programa No te imaginas a ti Regalas de las tres Me presentaron una licuadora Él me dice ¿Cómo que te presentaron una licuadora? Pues sí Con la misma licuadora Tú puedes hacer Jugos, batidos, smoothies Repostería O sea, pues una cosa impresionante O sea, sí Le mueves solamente un botón Y te da función de batido Por ejemplo, para tortas Sí Y puedes hacer líquidos calientes Sin ese problema que tienen las Eso es lo que pasa Pero en estos días Se las presento Parece genial Entonces no lo voy a procesar mucho Porque mira Ya el tomate estaba tan cocido Que literalmente Se hizo salsa Sí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguirla cocinando Y la vamos a dejar En un fuego ya muy bajo Para que se reduzca Porque en este caso La densidad La necesito Mucho más grueso Para poderla untar En la brusqueta Listo Acá sería genial Para hacer la base De una sopa Ya acá uno le puede agregar Ejemplo Le puede agregar Caldo Le puede agregar Si quiere crema Si lo quiere más cremoso No Papa Incluso la criollita Y lo deja denso Uy papita criolla Fantástico Para la mexicana Para la sopita mexicana Por ejemplo Unas tortillitas de maíz tostadas Ahí procesadas con eso Queda genial Y ayudan a espesar Vamos a probar la salsa Que la tengo por acá Vamos a probar Vamos a probar Sí Entonces le hace falta todo Porque nada más tiene Como ese toquecito Pero salga tomate Sal Ahora sí vamos a rectificar más Pero es el tomate natural Que es rico Qué delicia Vamos a agregar Azúcar Un poco más de azúcar Y en este caso Le voy a agregar un poco De oregano en polvo Bien Listo Que nos va a ayudar A la pomodoro El orégano Que no le falte Que no falte Por favor Muy bien Vamos a revolver Otra cucharita Y me prometiste algo De grillar Ah listo Ya vamos a empezar Qué es grillar Qué vamos a hacer Bueno grillar En este caso Tenemos un grill Que sería este que está acá Y vamos a poner piezas Digamos en este caso Vegetales Zucchinis Puede ser Berenjenas Podemos agregar Incluso los mismos tomates En cuartos Y dorarlos Para que queden así Como sudaditos Grilladitos Ah qué delicioso Y este tipo De herramientas Resulta muy útil Además porque a nivel estético Como quedan Marcadas esas rayitas Sí Entonces hay unos Que son eléctricos Los asadores También nos permiten Justamente tener esa función O estos que son De diarro fundido Estos son muy buenos Son muy buenos Además que como son Refractarios Pues conservan el calor Quedan impresionantes Vamos a No hagamos las redonditas Para que las hagamos chiquiticas Las podemos hacer De esta manera Digamos que sería Sacar unas láminas De esta manera O sacamos unas feticas O unas láminas Ya depende del uso Que uno le va a dar Si van para una presentación Larguita Corta Exacto Si fuera por ejemplo Las julianas Hay que tener en cuenta Que como el centro Es muy blando Es muy poroso Si ven como se hunde Y tiene semillas Es mejor utilizar Las partes De así a la corteza Para hacer las julianas Para que se mantengan Más crocantes Como son tan delgadas Tienden a Ponerse blanditas Sí Entonces vamos a poner Acá esto Me encanta la mitad Ponen blanditas Con descripción De zucchini Y calabacín Sí De la familia La calabaza De la ullama Curcubitáceas Listo Entonces aquí ¿Qué voy a hacer? Por acá tengo El bowl Vamos a agregar Nuestros vegetales Si tienen zanahoria También lo pueden agregar Y lo que vamos a hacer Es que vamos a Un poquito de aceite de oliva Y un poquito De pesto Poco porque sabemos Que lo vamos a agregar En digamos Va a ser un ingrediente Muy principal En cuanto al armado Un poquito Un poquito Mira como se ve bonito Qué adivino Así en la nevera Fantástico Mezclamos No le voy a agregar sal ¿Ok? Para que no se me... Exacto Miren como se ve bonito Acá Ya provoca Y acá vamos a empezar A disponerlo A grillar A grillarlo Ahora sí Yo no soy grillero Vamos a grillar La canción Listo Vamos a agregar Entonces tiene que estar caliente Muy caliente Y esto va a estar en cuestión de Mejor dicho Segunditos Muy poquito Sí porque quiero que queden Crocantes Que no vayan a quedar Muy blanditas Como vimos ahorita Ajá Que no queden blanditas Sí lo bueno De estos grill Que son así Pues de irraculado Es que primero Son versátiles Los puedes utilizar En cualquier parte Te sirve para la carne Y te queda muy bonito Visualmente Para el pollo Llevar a la mesa También queda muy bonito Presentar un plato Y pues algo aquí de carne Sería fantástico Mira ya como se van Pues como se van Grillando Los estás girando Para darle cuadritos Para darle cuadritos A mí siempre se me Se me pasa como el sentido De esos cuadritos Ajá Hay que tener Cienta orientación No Si usted viera Cuando uno tiene una parrilla Y setenta comensales Encima pidiéndole comida A uno Que quede el cuadrito Muchachos A los parrilleros No se les olvide Y uno es como Ay Dios No, no, no Yo ese sí lo reprobé Pero reprobado El cuadrille El cuadrille O el que es doble Que te ponen como el Listo El rejaito doble Mira que no agregue Porque agregue acá Pues la mezcla El aceite Y no allá Porque no Porque qué pasa Se empieza a quemar muy fácil En todo Digamos El grill Porque como tiene tanta temperatura Se empieza a quemar muy fácil Y mucho humo No hay necesidad Lo único que necesitamos Es que se impregnen las piezas Y para y cortar Bueno Santi Entonces yo ya veo Que tienes prácticamente listo Todo lo que necesitas Para ensamblar estas brusquetas Así es Entonces adelantemos la pausa Para que ahorita puedas tú Dale Como que ir derecho Con el montaje Me parece Listo Ahora le vas a dar vuelta a eso Sí Ya cuando termine Pues de acá Darle el cuadrille Que yo creo que por acá Ya hay uno muy bonito Acá ya está saldando Empiezo a darle la vuelta Y mira qué bonito que se ve No se muevan Que regresamos con el Santi Hoy aprendiendo a hacer Estas brusquetas Pesto, pomodoro Y ya aprenderemos Un montaje bien lindo Para sorprender a nuestros invitados Continuamos entonces Con más de nuestro programa Hoy cocina para compartir En un lugar verdaderamente Muy lindo Maravilloso La verdad la cocina Es impresionante Estamos 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 ¿Qué tienes acá? Listo Acá ya separé pomodoro Que la tenemos lista Acá tenemos Nuestra pesto Y a estos tomáticos cherry Que los estaba adelantando Era mantequilla, aceite Como empezamos el pomodoro Cuando estaba bien caliente Agregue los tomates enteros Y cuando se empiecen Como a rajar Que se ven acá La cascarita Se empieza pues la piel A reventar Agrego un poco De licor dorado Llámese Como se llama En este caso sería brandy Flambeamos Sal, pimienta, azúcar Y pare de contar Listo Entonces ya vamos a empezar A hacer el armado Entonces en este caso Vamos a hacer acá Dos chiquiticos Que es lo bueno Se deja trabajar Tanto para hacer un sándwich Si lo fuéramos a hacer En un pan Digamos más suavecito Y una miga más suave O unas tostaditas De focaccia En este caso Entonces Vamos a agregar Por ejemplo Pesto Tico de pesto Esa cuchara está genial Regálame otra cucharita Por Y este de acá Vamos a agregar Hablando de cositas Como dijiste Ñai 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 De cerdo Pero tienen procesos Distintos en el curado Exacto Entonces digamos Este que tengo acá Vamos a agregarle Un poquito de pomodoro Ahora si te recibo eso Y bañamos poquitos Digamos que son bocaditos Muy delicados Pero que tienen Muy buen sabor Entonces vamos a agregarlo acá Allí hay un poquito De Me vas a regalar Parmesano Parmesano Claro Sí Vamos a hacer Este pero con A ver Vamos a invertirlo Sí Vamos a ponerle Pomodoro Pomodoro Pesto Vamos a agregarle Nuestros Zucchinis Y calabacines Exacto Vamos a agregarle tomaticos Ese tomatico Lo bueno es que ya Solo cuando llegue a la boca Estalla Y que sea esa sorpresita En vuelta En nuestro Prosciutto O jamón serrano Exacto Y el pesto Vamos a hacer algo Por acá Es exquisito Es exquisito Para una entrada Y el parmesano El parmesano Lo vamos a agregar acá Que vamos a empezar a formar todos Digamos bastanticos Ajá Si quieres me ayudas Listo ¿Sabes con qué me ayudas? ¿Con qué te ayudo? Vas a agregarle la pesto A todas esas Sí, por favor Listo Para que lo montemos Como una fuente De centro de mesa Ok Todos esos mismos ingredientes Se pueden utilizar Para hacer Digamos un tipo pizza Comprar Los pancitos Que ya venden De como pitas Tipo árabe Exacto Y la base Sería roja O sería pesto Cualquiera de las dos Que tenemos Y solo vegetales Ya con prosciutto Con cerdo Con pollo desmechado No sé Ya ahí sí Claro Si lo dejamos Un pan francés Que tenemos en casa Y el pan francés Que se envejece tan rápido Viejito es que sabe rico Para esto Se pone a tostar Y queda Y les doy un buen dato Les doy un buen dato Para que no se les ponga viejito Sí Lo envuelven en vinipel O en papel plástico Y lo que hacen Es que lo congelan O lo llevan al refrigerador Si lo congelan Les va a durar también Pero cuando los vayan A descongelar Siempre lo van a llevar Al refrigerador No lo van a dejar afuera ¿Cierto? Sí O sea lo congelo Primero en refrigerador Exacto Como si fuera un pollo Algo así Y después lo sacas Y listo Te queda un pancito todavía Obviamente no como el fresco Pero sí Sigue teniendo Su humedad ¿Uy con tomate en uno Y en otro no? Sí O en todos Donde quieras Listo para que Y yo por acá Voy a empezar A organizar Todo nuestro prosciutto Y esto quedan Unos pasabocas Que impresionante Divinos Deliciosos Muy vistosos Y mire que no son Nada difíciles Son muy coloridos Que eso es algo chévere Recuerden que el color En la comida Da alegría Aparte de comer Completamente Es fantástico Entonces digamos acá A ver yo veo Cómo se ve Cómo se ve Sí Vamos bien Vamos muy bien Muy bien Manager Vamos muy bien Yo soy la manager ¿Verdad? Yo Todas las solicitudes Por favor a través mío Soy la manager Con complejo de mamá Ay, ay, ay ¿Sí o no? Sí Ella me aconseja Me dice de todo Y yo digo Así es Pero está lindo Bueno Vamos a poner esta acá Y veo también Andan muy Digamos con la Susy Rivera También están trabajando Mucho en estos proyectos Gastronómicos Mucho Pues hemos tenido Bastante que hacer Muchos eventos Que realizar Vamos para otra ciudad En estos días A dar clases Y bueno Ahí estamos Súper contentos La verdad Ahí vamos Hay un combito Muy muy rico Sí No hay nada mejor que eso Buen sentido la palabra Ese Bueno sí Le puedes poner por eso Algunos por un ladito También Sí Para que se encuentren Este sabor rico por ahí Exacto Yo sé que van a querer Buscar esta receta Santi Esto está Eso espero Y que me digan Lo de la solterita Ah verdad Estamos buscando ¿Cómo es? Estamos buscando Solterita para Santi Solterita para comer Solterita de dulce O si quieren Que Santi nos enseñe A hacer las solteritas Pues coméntenos En el Facebook Porque obviamente Ustedes son los que mandan En las recetas Pero pues La idea es que vayan Programando Que Santi nos acompañe Siempre con la comida casera Que nos gusta tanto Ah sí Cierto Uf a mí me encanta Cuando haces comida Como la que te enseñó tu mamá O esos sabores Así son Muy muy ricos Y pues Simplemente si quieren Encontrar las recetas En nuestro Facebook De la Sartén por el Mango O en la página De www.lucerovilcescocina.com Mira Mira ya aquí Ya aquí ya vamos terminando Entonces tenemos Las dos posibilidades Ya sea para un centro de mesa O sea para No sé Una cena romántica Esto pues Con un vinito Tinto Vámonos por acá Y eso ahí Le digo que queda Uno Un rey Recojamos un poco A ver Yo acomodo Ya saben Se puede hacer también En sándwich Queda genial Con un pancito Ya no tostado Sino más suavecito Una miga Bien rica Y se puede Digamos Si lo queremos vegetariano Lo único que le vamos a quitar Es pues La parte cárnica Del resto Queda genial Un portobelo Un champiñón Una berenjena Hacer el parmesano También en tostaditas Funciona súper bien Y si quisiese Variar Perdón La proteína Porque el prosciutto Puede resultar costoso O el jamón serrano Jamón de pierna Jamón Pues el que utilizamos Normalmente en el supermercado Queda súper bien Lo podemos cortar Del mismo tamaño Incluso De la tostadita Del jamón De pavo También funciona súper bien Carne desmechada Sobre barriga desmechada Sabe que Queda genial Cerdo No sé Cabeza de cañón De aquí les debía un montón Posibilidades infinitas Aquí pues Santi Felices con tu Compañera El programa Fase súper chévere Se fue así Y yo sé que los Dele dientes también Quedó genial Choque esos cinco Me encanta Encuentren las recetas De hoy en nuestro Facebook La Sartén por el Mango También nos pueden seguir En Instagram Y estamos como Arroba La Sartén por el Mango Y el número uno O encontrar las recetas En orden alfabético En mi página Lucero Vilches Cocina www.lucerovilchescocina.com Lo importante es que ustedes Se animen Cocinen Rico Coman Delicioso Compartan con los suyos Porque para eso es la vida ¿Sí o no? Y cocinen mucho por favor Sí Eso da felicidad Definitivamente Chao Por el Mango La Sartén por el Mango Lo que te gusta En tu cocina Es algo especial Es antojarte Es picar Aquí mezclar Allá Es revolver Es calentar Es hacer algo sin igual Compartir con tu familia Y que sepan Que tú tienes Es que la tiene La Sartén por el Mango La Sartén por el Mango